Hola, mi nombre es Isidro Marín Gutiérrez, soy profesor de la UTPL y soy el encargado de la asignatura de cuantitativa en la maestría de comunicación de aquí, de la UTPL. Nada, simplemente era saludaros, daros la bienvenida a la asignatura, que nadie se asuste, porque lo único que vamos a hacer es aprender a trabajar en cuantitativa. Para ello vamos a hacer tres cosas. Una va a ser un cuestionario, la siguiente va a ser la codificación de ese cuestionario y vamos a sacar las frecuencias básicas y de ahí cada uno tendrá que hacer un artículo. En este caso vamos a hacer un artículo según las normas de publicación de la revista Chaski. Y nada más, que disfrutéis durante este mes de octubre, que vamos a estar juntos, de lunes a viernes. Un saludo a todos. Chao.